¿Es en serio? ¿16 kilos solo en granja? Pero esto que... Dios mío de mi vida ¿Cómo está la Hulk? Dios mío de mi vida Y comienzan los primeros 15 minutos de la vuelta más hermoso del mundo Dios mío de mi vida Pues hoy, ¿qué les puedo decir? Hoy me siento feliz, hoy me siento contento Pero para eso, un panagra Dios mío de mi vida Vamos a ver qué me deparará el futuro Chicos, pues nada Hoy comienza Una nueva saga La cual será, claro, tipo Como los random Pero será probando todas las armas nuevas Las cuales ustedes no han visto Ni yo, vale, yo ni las he probado Vamos a probar Hoy quiero probar la Hulk La primera Hulk que vea Con esa voy a jugar Vamos a ver si realmente es buena esta arma Bueno, vamos a ver Hello Darlene Tengo un gas no, bueno, tengo que usarlo Tengo un gas no, bueno, tengo que usarlo Uy, sentí Tengo una Locus Tengo una Locus No es mío, estoy armado ¡Ya estoy armado! ¡Ojo! ¡Ojo! Mira aquel ¡Ojo! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¿Qué tal, pues? ¡Abracado! ¡Ja, ja! ¡Tómalo, amigo! Dios mío, que más me gana este Buu En serio Odio este Buu Ese Buu ahora de que me metan por una casa Y empiezas a saltar como un loco Dios ¡Arreglen mi juego! Es que ustedes se ponen Vale, vale Ustedes se ponen Guapetongo Pues nada, chicos Uy, ya tengo la Hulk Ya tengo la Hulk Dame la Snowball No, no, ya hermano Ya, ya me siento powerful Ya con la Hulk el esta Y de épica Ojalá se encuentre una legendaria Lo que voy a meter es el atropello Vas a ver lo que voy a hacer Una épica del Del piso Yo no entiendo, ¿vale? No entiendo Pero bueno, ya Vamos a coger esta Hulk Hasta que la otra Hulk Nos separe Bueno, para ver si encuentro otra Pero hay tremenda calentadera aquí ¡Ojo! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Amarcado! ¡Tómala, amigo! Dios mío, de mi vida Que literalmente Te he sentado a dormir Bebé Lo siento Hoy me siento powerful Lo dije ¡Ojo! ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? Papi Te voy a hacer aquello Espera acá Espera acá, bebé ¡Ojo! Es que esto no se mueve ¡Ojo! Que esta Hulk no se mueve ¡Ojo con esta Hulk ¡Ojo! ¡Uy! ¿Aquí hay gente? ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Amarcado! ¡Tómala, amigo! ¡Ojo! Yo tengo el audio en todo Creo que estoy sintiendo El mismo tipo Que está abajo de mí Corriendo como un loco ¡Ojo! Oye, que le está disparando a este Oye, sí Lo siento Siento el audio Del men de abajo El men no Son dos men ¿Cuántas gente hay aquí? ¡Ojo! Dios mío, de mi vida ¡Dios mío, de mi vida! ¡Amarcado! ¡Tómala, mijo! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Mira que esto! ¡Mira que esto! ¡Qué locura! ¿En serio? Siento tus pasos Siento tus pasos ¡Ojo! Que siento tus pasos Lo siento Manos, se siente el audio Se siente el audio de este men ¡Ojo! Se siente el audio de este men Dame a renalina No tengo chaleco Ni nada ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Amarcado, Javi! ¡Amarcaísimo! ¡Tú me maravijo! ¡Dame acá! Dame a mí Me da renalina de short now Déjame me da renalina de short now Voy a hacer falta un chaleco I need a chaleco de short now Uy, este men cae ahí Un men no Una mena ¡Ja, ja! Una mena Una chica ¡Ven acá! ¡Tienes la cara de mamá! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! Tranquilo, tranquilo ¡Hello, Dalí! ¡Hello, Dalí! ¡Tengo la Hawke! ¡Tengo la Hawke! ¡William! ¡Amarcado! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Oye la Hawke en esta revinta! ¡Ojo que la Hawke revinta! ¿Y este que está allá atrás? ¿Qué estás haciendo, papi? ¿Estás viendo novela? ¿En serio? ¡Deja de ver novela! ¡Ja, ja, ja! Regado por el mapa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¿Uno aquí? ¡Ojo! ¡Dame acá! A ver si hay alguna... ¡No voy a cambiar la Hawkeye! Voy a jugar hasta que la Hawkeye no se pare ¡Ven acá! ¿Qué hace, bebé? ¿Qué hace, bebé? Dame tu chaleco 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 Todo roto No me importa No, no, no Es que fue ya automático Lo siento, chicos Es que la beca 57 Y dije que es almameta Para mí Una de las terceras Pero Joaquin Joaquin está dando que hacer Y siendo épica Ojo Pero épica no Ojo Siento 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 tu miedo, hermano ¿Vale? Siento tu miedo ¡Ja, ja, ja! Ojo ¿No lo escuchan? Mira ¿No lo escuchan? ¡Ja, ja! El audio en todo Lo siento Suena como si están sobre mí ¡Mira, me habla ahí! ¡Mira, me habla ahí! ¡Se está detrás de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Él está ¡Pobrecito! Tiene miedo ¡Hola! ¡Mi amigo! ¡Hola! ¡Darling! ¿Hola, Darling? ¿Cariño? ¡Oh! Este men no quiere ser el amigo mío ¿Vale? Te voy a hacer el temido Y te meto una rana balsa ¡Ahí te veo! ¡I see you! ¡Le di! ¡Holy shit! ¡Este es el holy shit! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! ¡No sabe dónde va a ir! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame si le meto por la ventana! ¡Aceré! ¡La molesta por la ventana! ¡Aceré! Bueno, me voy por aquí ¡Apracado! ¡Eh! ¡Mira! ¡Es todo malo! Dice que nada mal ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Dice Sense, mi amigo Sense Ok, Sense ¡Más personas así, Dios mío! ¡Más personas así! ¡En vez de insultar! Dice Oye, ¿no fue nada mal lo del muchacho? O eso está bien ¿Vale? Lo dijo en inglés para los que no lo saben Es inglés Bueno ¡Me voy, me voy! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué bueno! Ya me encontró un tipo ¡Qué bueno! Que ni me conoce Habla inglés Pero realmente Supo valorar a un buen jugador Y no empezó a criticar y ofender Como hacen todos ahora actualmente en Call of Duty Mobile ¡Qué buena! ¡Qué linda es la comunidad que me acabo de encontrar ahora en Granja! Bueno Creo que tengo 8 kills ¡Ojo! Mira, con 8 kills Uy, viene un helicóptero también Ya pensé que había matado a un mundo en Granja Esto es un boh, ¿no? ¡Ven acá! ¡Ven acá, dale! ¡Ven acá, dale! ¡Un boh, dale! ¡Un boh, dale! ¡Ojo! 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 Dios mío de mi vida Me dejó sin vida ¿Vale? Por poco me quedo No, me dejó sin ropa ¿Vale? Nada, realmente Ya, mira cómo estoy ¡Mira cómo estoy! En cuero Vale, no, ya, ya Dame a hacerme el temiro Y te curo Voy para arriba de ti, blanquito Que te voy a hacer el temiro Y te reviento ¡Ven acá! Aquí estás esperando, bebé ¡Ven acá! ¡No, no, no! ¡Uy! Este me tiene traje de... ¡Coño! Desde cuando yo jugaba Desde que empecé a jugar Tiene traje De maestro 2 De la tercera De la tercera No, de la segunda temporada De Rack ¡Ven acá, bebé! ¡Ven acá, bebé! ¡Ven acá, bebé! ¡Abracado! Dios mío de mi vida ¿Cómo me han dejado casi sin vida? ¡Ojo! Pero bueno, ya tengo arena linda El short now Tengo arena linda El short now Tengo la Hawken Siento que estoy Powerful Oye, no me van a dar por atrás No me van a dar por atrás ¡Ven acá, ven acá! ¡Abracado, brumba! ¡Ojo! ¿Cómo estás esto ahí eno, gente? No me vas a robar No, me robaron a Hogan Te lo maté un granazo Que te voy a jorbar en Windows ¡Vale, te sigo haciendo el loco! ¡Uy! ¡No los perros me daban a mi! ¡Ah, me lo eché! ¡Ja, ja, ja! ¡Tómala, mijo! ¡Uy, me caí! Ven acá, ven acá Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, cochito, ven Vengan Vengan que le voy a dar Sí Le voy a dar ¡Ternura! Posición La posición Mejor a mí El hombre Ven acá, bebé Ven acá, bebé Cosita Cositas ¡Abracado! Caballero, y esto no está No, no, no Ya gasté las balas Ya gasté las balas Ya gasté las balas ¡Abracado! ¡Tómala, mijo! No, lo que estoy metiendo aquí Es el atropello, ¿vale? Lo que estoy metiendo Es el atropello Oye, ¿me lo robaron? Oye, me robaron los kills ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces, bebé? No, no Te metí, te metí Reventé ¡Abracado! Dios mío, no, no, en esta casa lo que estoy haciendo es El te mire y te reviento Que locura, ya llevo 12 kilos en granja Pero no, oye, no me dejan salir de la granja Por favor People, I need to salir de la granja ¿Qué haces? Aparcado Que francazo Le he dado un francazo Que le ha dolido a todo el mundo Mira, este tiene piso Pero que hace bebé, que hacen en el piso Me voy, hoy la jogging esta está rota, vale Y es verde Yo me imagino con una jogging personalizada Por favor, creo que la jogging que viene Va a ser mítica Creo que la jogging que viene va a ser mítica En los próximos días A ver si realmente vale la pena Cuando la configure bien, 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 bien Por lo menos puede ser posible Alma meta Una jogging personalizada Ya que siendo inusual Está bastante afectada, es decir Asequible, está bastante buena Ojo con esta arma Pueden metirse en arma meta Uy, coño El iluminante se lloró Espera acá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, gente Hola, gente ¿A dónde vas? ¡Aparcado, Emilio! ¡Aparcado, Ángel! ¡Tómalo, mijo! Dios mío de mi vida 16 kills en graja ¿En serio? ¡Service League! No, hermano Esta jogging Ya la jogging Me está dando Sube el poder, chicos Miren Yo no tengo arma personalizada De la jogging Como pueden saber Todavía no ha salido Pero con lo que estoy viendo De la inusual Que es level 2 Que no tiene nada más Un accesorio La estabilidad Y la cantidad de balas Que es muy importante Para la pelea Creo Que realmente Es un arma A considerarse Entre las mejores Actualmente Cuando esta arma Se le equipe bien Puede ser una posible Arma meta Estamos hablando De nivel de AK-47 AK-717 Y muchas armas Así ¿Vale? Bueno Ya saqué Mi Arty 50 ¿Qué puedo decir? Ya me siento Poderoso ¿Dónde están los guapos? ¡Guerite, guapo! ¿En serio? ¿Dónde están? Ya estoy buscándolos Para hacerle el temil Te reviento Literal Ojo Ojo que sentí Un franco por ahí Me voy, me voy Me voy, me voy Que voy a buscar Sí Voy a buscar un chaleco Que después Me empiezo a fajar Me dan un francazo Y me joroban el guito ¿Vale? Me revientan Y no puede ser así ¿Vale? Hay que hacer el temil Te reviento Pero Pero casual Mira que hay con la patineta De Chornau La patineta De Chornau ¿En serio? ¿Te imaginas ahora El personaje Cuando tocas patinetas Diga Patineta Chornau Ojo Sería bonito Espera acá La mexicana La mexicana De Chareco No, no Me llevo la exótica No, no Me llevo la exótica La exótica Siempre va a ser mejor Que la misma personalizada Que tú te hagas ¿Vale? Eso es una realidad Eso es una realidad Que tienen que entender La exótica Siempre está por encima De la personalizada Eso es algo Que muchos no saben Y bueno Ya se lo estoy diciendo Ahora Vamos a ver Realmente ¿Qué podemos hacer En esta parte Pensar? Bueno Él dice Que siempre Su arma meta Que el juego Es de ciego La K47 Frostbang Al final El arma meta Meta, meta, meta La mejor de juego Para mí actualmente AK47 Frostbang Creo que ese es el límite De lo mejor Que existe ahora En Carlos Tu tipo Bye Por muy parejo Que estén O que estén Emparejando las armas Eso está muy 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 por encima ¿Vale? Realmente Ojo Y esta pila De la gente De aquí Si, aquí subieron Dos Hermanos Te voy a hacer El temicio De vigilo Uy, abriste la puerta ¿Cómo vas a abrir La puerta En la casa Hermano? Abracado ¿Qué fracaso Te he dado El Injohel? ¿En serio? Ja, ja Injohel Toma Tu alma Fue al Bajala ¿Vale? Ahí tu alma Acaba de ir Al Bajala No pasa Uy, mira que Encerró la puerta Y se escondió Para abajo Oye Ojo ¿Pero qué haces Escondiéndote? ¿Pero qué haces Escondiéndote? No estamos En cuarentena Ven para acá Que estás con tu Naso buco Viejo Ven a Te voy a hacer El temer Terremiento Deja Que te coja Déjame verse Por aquí abajo Hay algo Anda para acá ¿Arealina? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Nada, nada, nada En serio Necesito un poco más acción ¿Dónde están las personas? Yo creo que se va a calentar aquí el sanatorio De una manera Vaya Cuando todo el mundo está metido Porque al final va a ser Mucho más épico Bueno, también Es que en la granja esa Lo que metí fue el atropello La granja esa ¡Qué locura! ¿Eh? ¿Qué haces? A ver, bebé Hola, bebé Hola, bebé Arrancao Uy, cayó alguien Ahí en paracaídas Le vi el paracaídas A alguien ¿Vale? Siento, paso aquí Paso aquí Uy, ya lo vi Uy, entró para adentro Uy, entró para adentro No, no, no Suerte que no vino Porque si no me hace el temer Y te reviento Uy, con este men Venga, venga, bebé Uy, cae abajo Uy, mejor Pero aquí, se lo aquí ¡Selo Dalí! ¡Selo Dalí! ¡Abracado! Dios mío, mi vida No, esta Joggen Está rota Está rota, chicos Está rota La Joggen es posible Meta de calle Mira, con un arma inusual Lo que estoy metiendo Con la Joggen Imagínate personalizada No, no, no Esto lo que va a hacer Es... Ojo, me trabé Oye, en serio Va a ser una locura Esa arma, ¿vale? Realmente una locura Esta arma viene fuerte Muy, muy fuerte Y espero, bueno Para que salga la ruleta De la Joggen Ven acá Ven acá, bebé La Joggen creo que viene mítica ¡Hola, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Abracado! Dios mío Uy, tengo otra realidad más Otra realidad más Otra realidad más Dios mío de mi vida ¿Qué puedo decirles a ustedes? Ya me siento powerful Ven acá Ven acá ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me voy a rentar! ¡Me voy a rentar! ¡Me voy a rentar! ¡Ven acá, bebé! ¡Ven acá, bebé! Me voy, me voy Me voy, me voy Que solo por un kill Te voy a hacer lograr ¡Mira que él, mira que él! ¡Heló, Dalí! ¡Heló, Dalí! ¡Ah! ¡Uy! Aquí llevo Aquí llevo volando ¡Sosentí! ¡Me voy corriendo! ¡Sin detenerme! ¡Me vino! ¡Ah, no! ¡Se le tiraste me voy! ¡Me voy! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven, ven! ¡Aquí la atacó una GKS! ¡Aquí la atacó una GKS! ¡Ven, veo, ven! ¡Ven, veo, ven! No, conmigo no voy a hacer canoa, ya saben, ya saben, conmigo no voy a hacer nada, ninguna buquecita, me voy, me voy, merengue, merengue, me pino, me pino, Dios mío de vida, y esto que es, voy a llegar al límite de la lejanía, me voy para acá para los bordes, hacer el temiro y me curo y buscar la posición, vale, vale, voy a buscar la zona, sí, sí, sé que esta gente está haciendo el temiro, me busca realmente, ojo, ojo, me centro a alguien a Discord, no hablen por favor, centro a Discord, no hablen que estoy grabando, ¿qué haces? ¿qué haces? Ven acá, ven acá, te voy a dar, te voy a dar, ay, ya te di uno, te vas a ganar el aire, te vas a ganar el aire, te voy a dar el segundo, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, ojo, 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 mano, mano, ¿por qué? No, por poco los machos, me voy a buscar posición, me voy a buscar posición, uy, otro más volando aquí, otro en el aire, bueno, pues esta gente se fueron para la derecha, ¿qué posición han cogido esta gente? Bueno, Brenda, Brenda sigue vivo, hay un, uy, el tanque, tanque no, uy, mira el tanque aquí arriba, pero ¿qué están haciendo allá arriba, papu? ¿En serio? No, me sigues vigilando a este, no me sigues vigilando a este, no, 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 no vas a curar a nadie, no vas a curar a nadie, abracado, vas a caer, me voy, me voy, me voy, me voy, te estaba vigilando, papu, te estaba vigilando, papu, a mí me vas a ruchar, yo estoy más pendiente de eso, que, 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 que lo, que lo que sea, ¿vale? Realmente, a mí me vas a ruchar, me vas a hacer tembito de rucheo, me voy, me voy, merengue, merengue, ya me fui, me fui a buscar posición, ya estoy en otra posición, otra, otra, bueno aquí, hello, dale, hello, dale, abracado, tómalo, mijo, me queda, me queda, como me queda solamente el tanque y otro más, oye, oye, el tanque, no me jodas el gameplay, hermano, tú estás muy viejo para eso, papu, por favor, no, no me jodas el gameplay ahora, ¿es en serio? ¿es en serio me quieres joder el gameplay hasta la hora? Bájate del tanque, vamos a pelearnos a los puñetazos, ¿en serio? Es que, no, 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 no entiendo, no entiendo a la gente que juega en tanque, vale, realmente, no, no sé, ¿están cumpliendo una misión o es una promesa que le hicieron a alguien? Ah, escondido, escondido, abracado, toma, uh, uh, Dios mío de mi vida, me queda uno, me queda solamente uno, déjame ver si le hago el temir, te reviento a este, ojo, ¿dónde estás? Te voy a hacer la que reviento, te voy a ganar, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy a otro el tanque, te voy a hacer lo mismo que hice el otro día en un video, te voy a hacer el temir, te reviento con tu propia mesa, si te bajas, te roba el tanque y te reviento, vale, dale, tíralo para el agua, tíralo para el agua, yo no sé lo que vas a hacer, pero me está molestando la gente, oita, bájate, te voy a hacer el temir de reviento, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, no voy a ser igual que tú, me voy a bajar, no voy a ser igual que tú, me voy, me voy, me voy, me voy, ahí eres el tanque, dale, corre, corre para el tanque, corre, está solo, corre, está el tanque solo, corre, ¡Abracado! ¡Toma lo mío! Y bueno chicos, espero les gustan bien hoy, nos vemos en un próximo video, chao, chao.